Es la primer provincia que ingresa a este plan nacional de instrumentación del SUBE que acabamos de anunciar el día viernes y ya está San Juan acá pudiendo instrumentar el uso de esta tarjeta tan importante, tan importante para todos los sanjuaninos, tan importante para los choferes que van a dejar de utilizar dinero, tan importante para el Estado para poder asignar mucho más eficiente el uso de recursos. Bueno, hemos hablado con el gobernador, nosotros desde el gobierno nacional estamos poniendo 20 millones de pesos, es casi el 80% del financiamiento de la instrumentación de este plan y nos parece sumamente importante, sumamente práctico para los sanjuaninos, van a tener una tarjeta que no solamente la van a necesitar en San Juan, sino que la van a poder usar a cada lugar del país. Hoy está instrumentado en el área metropolitana, pero también vamos a ir instrumentándolo sucesivamente en cada una de las provincias. Bueno y después una obsesión del flaco que es el tema de la puesta en valor del tren de cargas, estamos trabajando muchísimo en la puesta en valor de la red de vías tanto del Belgrano Cargas como del San Martín. En el San Martín estamos en un cambio de vías de casi 85 kilómetros y bueno, acá hemos decidido ya la central hoy multimodal de carga que está en el centro de Albardón solamente va a estar destinada a la carga general y vamos a estar construyendo en el centro industrial de Albardón una estación de carga para minerales. Así que también esto, más que un anuncio, ya es el inicio de una obra, como así también el inicio de la reconstrucción de la vía que va desde Nueva Palmira hasta San Juan. Creo que es un orgullo grandote, tiene que ver con una decisión muy federal del ministro y tiene que ver también con la armónica relación que es muy buena, que existe entre trabajadores y empresarios en el tema del transporte y por supuesto tiene que ver también con un fuerte apoyo del Ministerio de Transporte de la Nación que hace posible que esto empiece a implementarse en todo el país y que bueno, San Juan seamos los privilegiados en ser los primeros.